Bienvenidos a un nuevo vídeo de Amor a la Sabiduría en 5 minutos. Hoy repasaremos la historia de Siddhartha Gautama y el budismo alrededor del siglo V a.C. Estamos en la India, donde fundamentalmente se vivía el vedismo como religión politeísta y el brahmanismo, concepción panteísta del mundo que aspira a unirse a un dios. En este entorno nace el príncipe Siddhartha, en un entorno pues realmente lleno de lujos, privilegios. En este ambiente se casa y tiene un hijo. Pero va a ser en una salida al exterior en la que Siddhartha, acompañado de uno de sus sirvientes, se da cuenta de la existencia del sufrimiento. Y se va a dar cuenta que existe el sufrimiento fundamentalmente en forma de dolor, enfermedad, vejez y muerte. Sorprendido por lo que ve y lo que encuentra y lo que entiende, abandona todo lujo y se va a vivir con ascetas y eremitas en extrema austeridad. Pero él se da cuenta de que en esa austeridad tampoco alcanza la iluminación. Vivir entre lujo, vivir en la austeridad extrema, le lleva a entender que la iluminación no se haya en estos extremos, sino que él piensa que esa iluminación se va a encontrar en un camino intermedio. Va a ser meditando bajo una higuera, el árbol Bodhi, que Siddhartha alcanza la iluminación. Llega a la conclusión de que seguir el camino medio, ni austeridad extrema, ni lujo extremo, y la renuncia al ego dándonos cuenta de que formamos parte de un no-yo eterno, es realmente el camino adecuado. Tras esa iluminación, establece su primer discurso, el discurso de las cuatro nobles verdades. Primera noble verdad, indudablemente existe el sufrimiento, esa es una verdad innegable. Segunda noble verdad, el apego es la causa de ese sufrimiento. Tercera noble verdad, existe la posibilidad de la cesación del sufrimiento, podemos detener ese círculo vicioso que es el sufrimiento. ¿Cómo podemos vencer ese sufrimiento? Cuarta noble verdad, siguiendo el noble óctuple sendero. Ocho pasos, conjuntos, que se dan a la vez y que nos conducen hacia esa felicidad, hacia ese estado de iluminación. Estos ocho pasos son, ante todo, recta visión, ver el mundo como realmente es, no como nosotros queremos imaginarlo. Recto pensamiento, es decir, plantar en nuestro cerebro semillas positivas, intentando evitar pensamientos oscuros, pensamientos negativos, que nos llevan a formas erróneas de interpretar la realidad. Recta palabra, di siempre la verdad, que aquello que digas, primero sea verdad, segundo no dañe a nadie y tercero cause algún beneficio. El siguiente paso es la recta acción, intenta que todo lo que hagas mejore la sociedad, mejore el estado de las personas que te rodean y la sociedad en su conjunto. Eso se llama aumentar la bodhichitta. Recto modo de vida, busca un trabajo que te realice, que te haga sentir mejor persona, que te haga sentir bien, pero que siempre mejore el entorno en el que te estás desenvolviendo. Recto esfuerzo, asegúrate de que diriges tu esfuerzo vital a ser una mejor persona y no simplemente a obtener bienes materiales. Bienes materiales que puedes disfrutar, siempre que no olvides ser mejor persona. Recta atención, no hay nada más importante que vivir el presente, ni el pasado que te hace sentir culpa existe, ni el futuro que te hace sentir preocupación forma parte de tu realidad. Por último, recta concentración, medita, medita cada día, presta atención a tu forma de respirar y sobre todo sé consciente de que no vives en un mundo dual, tú y yo somos lo mismo. Siddhartha aseguró que esta es la forma correcta para detener el ciclo de sufrimiento del samsara y alcanzar el nirvana, la máxima iluminación, para ayudar así a otros seres sintientes. Él nos presentó una forma en la que el ser humano alcanza la iluminación sin depender de ningún dios tan solo por su dedicación personal. Asimismo, Siddhartha nos dice que no existe el gurú perfecto. Toma lo que sea bueno de cada uno, incluso él decía ni siquiera de mí, toma solo lo que necesites de cada uno y forma tu propio camino. Os dejo con algunas de las frases más bonitas del budismo.